El sistema linfático no tiene presión ni motobomba, es un sistema abierto que está comunicado con el sistema circulatorio, o sea con la sangre, con los vasos sanguíneos, o sea es una circulación que va de la sangre al sistema linfático y del sistema linfático a la sangre, o sea que el sistema linfático es un sistema abierto, pero el único problema que tiene es que la linfa que es un líquido acuoso muy parecido al plasma de la sangre no tiene presión, no tiene una motobomba que impulse prácticamente ese fluido a través de los conductos linfáticos, los vasos linfáticos, ese conducto mayor que llega hasta aquí al tórax y desemboca en las venas subclavias, toda esa linfa no tiene presión, no tiene motobomba que haga fluir, que lo impulse, por lo tanto una de las maneras más efectivas de hacerlo es a través de la actividad física, a través del ejercicio, el movimiento, por eso es que es importante el movimiento, la actividad física, saltar, bailar, nadar, correr, ¿por qué? porque al hacer actividad física estamos haciendo contracción muscular, la contracción muscular va a hacer que estos vasos linfáticos se puedan ordeñar prácticamente, se exprimen con la contracción muscular ellos se exprimen y el líquido, la linfa fluye a través de los vasos, entonces es la manera más fácil la dieta tiene mucho que ver si el sistema linfático está muy espeso o es light, es fluido, es acuoso depende de la alimentación, es muy importante lo que uno come y si tenemos estreñimiento también porque si hay estreñimiento tenemos problemas de congestión del sistema linfático porque recuerda que el 80% del sistema linfático nace en los intestinos ¿por qué es importante la actividad física? para mejorar el sistema inmunológico porque recuerda que el sistema linfático es parte del sistema inmune de la defensa contra las enfermedades, es una franquicia prácticamente entonces las defensas de nosotros nacen en los intestinos porque allí nace el 80% del sistema linfático por lo tanto si nosotros tenemos actividad física hacemos fluir la linfa adecuadamente a través de los vasos sanguíneos para que desemboque fácilmente a la sangre eliminamos el estreñimiento tomamos suficiente agua hacemos bastante ejercicio mínimo una hora y nos asoleamos un poco y tenemos que vigilar lo que comemos o sea muchas frutas y muchos vegetales vamos a tener un sistema linfático adecuado un sistema linfático sano y además si limpiamos el sistema linfático mejoramos las defensas si limpiamos el sistema linfático tenemos que limpiar los intestinos y si limpiamos los intestinos estamos limpiando el sistema linfático y estamos mejorando el sistema inmunológico prácticamente porque si no limpiamos el sistema linfático las toxinas se estancan el sistema linfático se pone espeso muy denso, muy viscoso y se atranca así como se atranca la bilis en la vía biliar en los conductos biliares y se vuelve piedra y como se atranca la sangre en los vasos sanguíneos y se convierten en trombos así también pasa en la linfa en los vasos linfáticos porque de acuerdo a lo que uno come si uno consume muchas grasas muchos fritos muchas grasas animales muchas harinas y azúcares refinadas hacemos que el sistema linfático sea muy lento recuerda que el sistema linfático absorbe grasa ácidos grasos de la digestión y los transporta a manera de kilomicrones entonces es importante porque el sistema linfático esa linfa la mayoría de los ingredientes son grasa entonces dependiendo de la alimentación que nosotros tenemos de la grasa que nosotros consumimos vamos a tener un sistema linfático lento o un sistema linfático normal que fluye adecuadamente o sea que es importante la actividad física porque el sistema linfático recuerda no tiene ni presión ni motobomba entonces hay que hacer actividad física hay que bailar saltar correr estirar moverse nosotros somos una máquina que tenemos que estarse moviendo no simplemente tenemos que hacer ejercicio para estar delgados no tenemos que hacer ejercicio para tener buena salud es lo más importante así que ya saben contáctenme al 300 390 6262 300 389 0052 línea internacional programa de cura alta distancia llama gratis 561 594 7885 y 561 247 9282 suscríbete a mi canal de youtube aprende que es el sistema linfático porque de él poco hablan los médicos mucho menos así que ya sabes suscríbete a mi canal y aprende que mis videos son fáciles de entender son los mejores y ¡hasta la próxima! Gracias por ver el video.